Estoy que no doy más No va más No puedo soportar las decepciones ¡Ahhh! Ay, la saltí... No saltí que perdón, eh Sí, sí, sí No Ay, qué caripera, Dios Estoy que no doy más No va más No puedo soportar las decepciones ¡Ahhh! ¡No la tengo siempre! ¿Qué pasa? Por favor ¿Qué es un sanatorio esto? Por favor, señor, silencio Perdón, me equivoqué ¿No es el diario este? Sí, señor, esto es el diario ¿Y? Pues es la flaca ¿Qué flaca? ¿Estás acordada de mí el año pasado? Sí, sí, señor Es el diario, ¿no es cierto? Sí, esto es el diario ¿Es el mismo del año pasado? Es el mismo diario del año pasado Solamente que con algunos cambios No sé si observa alrededor Sí, sí, veo muchos cambios, no sé ¿De qué? 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 Doble el diario ¿Que me echaron o rajaron? Problemas internos Que no debemos meternos Ha cambiado todo Está bien, está bien Yo lo que vengo a ver ¿Pero por qué cambiaste? Me gustaba el año pasado Como estaba con las poñeritas cortas Yo soy la misma Estás muy, no sé Muy antigua te veo, ¿eh? Antigua Antigua, sí Siempre está bien informado Me gustaba más cuando era Cuando era Me pegaba ¿Te acuerdas? Que el año pasado Casi te acuerdas ¿No? ¿No? Casi Logro llevarte Que andabas como loca Señor, por favor Que me está desarreglando ¿Qué deseaba? Bueno, está bien Quiero ver al director Te veo chivas como siempre No, no De ninguna manera Respeto y cordialidad En este diario Respeto y cordialidad Sí, le voy a decir más Ha cambiado todo tanto Que el señor director Lo va a atender ahora ¿En serio? No lo puedo creer Sí, sí, sí Tiene una entrevista Cada cuatro minutos y medio ¿Y la cumple? Sí Yo creo que en menos de quince minutos Usted va a ser atendido Pero hay mucha gente, ¿no? No, no, no En menos de quince minutos Buenas tardes Bueno, buenas tardes Que le vaya muy bien Hasta luego Hasta pronto Por favor, que pase el que sigue Como entra y sale por el humo Hágame el favor Hay que ir a un lugar libre Por favor, tome sienta Muy bien Muy bien Me voy a saltar Permiso, ¿eh? Pero no estaba si el año pasado Es un problema suyo Yo no estoy acá para gustar los temas Está bien, está bien Está bien Toma sienta Te voy a hacer reaccionar Vas a reaccionar Toma sienta Está bien, me siento ahí Álvarez Por favor, por favor, un poco de silencio Por favor, un poco de silencio ¿Ha notado el cambio de silencio? ¿Futuros ministros? Sí, sí, sí ¿Ha notado el cambio de la tilinga? Sí, sí Me llamó y le dije algo Aunque la mona se vista de seda Monas Sí Pero esta, eso no es seda Esta, es BRTex Ah, tampoco es seda No, haces seda De dar la manotía un poco La manotía con la manotía Como cambiaron el baño Es todo ahí La entrada, salida Para el baño Es la única puerta que hay No sé Muy lujoso Es muy lujoso Pero hay una sola puerta Todavía no están habilitadas Ah, las otras puertas Pero quiero que sepa Que yo no voy más al baño ¿Qué te pusiste un tapón? ¿No ves que sos más guarango Que diente de madera? Mirá Ah, me le saltó La tilingada, eh Sí, sí Yo sabía que le ibas a reaccionar